Hong Sikiang, vicealcalde ejecutivo de la ciudad china de Guangzhou, donde un hotel con enfermos por COVID-19 colapsó el sábado pasado, informó que la cifra de muertos aumentó a 28 y que se encontraron serios problemas de construcción, ya que el edificio había sido reconstruido ilegalmente varias veces. Al colapsar la construcción, 71 personas estaban atrapadas, por lo que todavía se mantiene la búsqueda de una persona más. La construcción del edificio, con una superficie de alrededor de 7.000 metros cuadrados, comenzó en 2013 y en 2018 fue convertido en un hotel con 66 habitaciones. Las autoridades de la ciudad china explicaron posterior al derrumbe que el edificio había sido utilizado para mantener en observación clínica a quienes arribaron a China procedentes de otros países.